Se han dado muchas definiciones de la leyenda negra. La clásica es la de Julián Juderías, relatos fantásticos que, acerca de nuestra patria, han visto la luz pública en todos los países. Las descripciones grotescas que se han hecho siempre del carácter de los españoles como individuos y colectividad. La negación o por lo menos la ignorancia sistemática de cuanto es favorable y hermoso en las diversas manifestaciones de la cultura y del arte. Las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado sobre España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad. Y finalmente, la afirmación contenida en libros, al parecer respetables y verídicos, y muchas veces reproducida, comentada y ampliada en la prensa extranjera, de que nuestra patria constituye, desde el punto de vista de la tolerancia, de la cultura y del progreso político, una excepción lamentable dentro del grupo de las naciones europeas. Personalmente, la definición que más me gusta, por lo ajustada y concisa, es la de Molby. La leyenda negra es la opinión según la cual, en realidad, los españoles son inferiores a otros europeos, en aquellas cualidades que comúnmente se consideran civilizadas. Es también concisa y clara la que ofrece el Diccionario de la RAE, según el cual es opinión contra lo español, difundida a partir del siglo XVI. Y también opinión desfavorable y generalizada sobre alguien o algo, generalmente infundada. Estos son básicamente los sentidos que recogen en inglés y francés la Wikipedia, y los que ofrecen los Diccionarios Webster y Oxford. En este repaso, por los léxicos, interesa destacar tres puntos. Leyenda negra es opinión, es contra España y es infundada. Todos los diccionarios y enciclopedias por mí consultados en español, inglés, francés, italiano, portugués, griego, ruso, holandés, coinciden en estos tres puntos. Sin embargo, en las últimas décadas se ha convertido en un lugar común negar la existencia de la leyenda negra, o al menos alguna de las características arriba señaladas. La 2 de Televisión Española, 10 de junio de 2012 a las 10 horas. Un programa de viajes de la serie Lonely Planet trata de la época de los descubrimientos en los siglos XV y XVI. Ingleses, holandeses, portugueses, turcos, españoles… Se muestran grandes aventuras y rutas transoceánicas. Solo en el caso de los españoles se mencionan, y durante bastantes minutos, hechos luctuosos y poco edificantes. Asombrosamente, ni siquiera se hace esto en el caso de los turcos, y la joven con aire de eterna adolescente, que hace de presentadora, salta airosamente por encima de todas las perspectivas de género, y se extasía ante la belleza del serrayo de Topkapi en Estambul, con su multitud de mujeres hermosas y atractivos eunucos. Solo los españoles robaron, mataron y acabaron con edénicas culturas indígenas. La serie Lonely Planet es de factura inglesa, concretamente de la BBC, y es enormemente popular. Se ha visto en todo el mundo, desde Japón a África del Sur. No es precisamente un prodigio de elevación intelectual, y no está hecha para un público ilustrado. Expresa simplemente las ideas comunes y contribuye a su perpetuación. Si hubiera reflejado un prejuicio antisemita o contra los negros, hace tiempo que constituiría delito. Pero la hispanofobia pertenece a una clase de racismo que, por su nacimiento, vinculado a un imperio, vive bajo el camuflaje de la verdad y arropado por el prestigio de la respetabilidad intelectual. A lo largo de este libro intentaremos explicar que la imperiofobia es una clase de prejuicio racista hacia arriba, idéntico en esencia al racismo hacia abajo, pero mucho mejor disimulado, porque va acompañado de un tejo intelectual que maquilla su verdadera naturaleza y justifica su pretensión de verdad.